Si tú sientes que ya tú cumples con todos estos requisitos, en lo que es el salario combinado, la estabilidad laboral, tu puntaje de crédito, con mucho gusto podemos ayudarte. Tenemos asociados en la mayoría de los estados en los Estados Unidos que te podrían ayudar con este servicio. Primeramente hay que hacer algo que se llama precalificación, que es precisamente evaluar esos datos que tú tienes para ver si realmente ya calificas para poder comprarla. Y si no, se te dirá qué cosas puedes hacer para mejorar ese problema que puedas tener. Lo único que tienes que hacer es comunicarte aquí sin ningún costo a este número por WhatsApp, por favor, mensaje a WhatsApp, porque es difícil poder responderles a todos al mismo tiempo. Solamente estamos haciendo por mensaje para hacer esa primera pre-evaluación, a ver si cumplen con esos requisitos y luego entonces ya empezar con el proceso de compra de casa. En todo ese proceso le podemos ayudar. Si usted no está en las condiciones o consideramos que no vale la pena para usted, se lo vamos a decir. No vamos a tratar de que usted compre una casa obligado para ganar una comisión, ni mucho menos.